Hola, ¿cómo están? Aquí estoy con Ignacio Garrido. Ignacio Garrido es el jugador número uno del ranking nacional. Se ha jugado torneos internacionales y torneos nacionales. Ahorita está jugando las olimpiadas. Está muy bien. No sé, ¿cómo te has sentido tú, Nacho, acá ahorita jugando las olimpiadas? ¿Cómo has visto la competencia? ¿Cómo te has sentido? Ahorita acabo de ganar mi primer partido. Jugué algo presionado porque los primeros partidos son difíciles, pero yo creo que puedo obtener un buen resultado en estas olimpiadas. Afortunadamente creo que estamos en un buen momento. Toda la agregación poblana tenemos la oportunidad de dar muy buenos resultados para el tenis de Puebla, para el Instituto Poblano del Deporte, que nos ha apoyado a través de Manuel Yushimatz. Ha apoyado mucho al tenis y nos ha permitido el poder desarrollar a todos estos jugadores para que hoy en día demuestren su capacidad y su nivel tenístico y logremos obtener el mayor número de medallas posibles para el Estado. Aproximadamente nos vamos, todo el equipo del centro tenis de Puebla Grandi se va a Estados Unidos. Nos vamos dos meses a prepararnos, a trabajar en la parte competitiva. Vamos a estar jugando 14 torneos en el sur de California. Vamos a estar entrenando en el centro de alto rendimiento de Estados Unidos, de la USDA, que es en Carlson, California, y vamos a tener el apoyo de un gran coach internacional que se llama José Higueras, que ha sido el coach de George Roger Federer. Y estamos a punto de terminar las olimpiadas. El 28 salimos a California y a estos chavos la idea es ocuparnos de las necesidades que ellos requieren para poder llegar al tenis internacional y llegar a estar entre los mejores jugadores del ranking internacional y que representen a nuestro país, que mucha falta nos hace que a futuro estos chavos puedan ser jugadores de Copa Davis y podamos estar en la grande de la Copa Davis, en la división mundial. Y creo que está haciendo un buen trabajo con cada uno de ellos.